Hey que tal como estan yo soy JetSwirly y sean bienvenidos una vez mas a mi canal En este video les voy a mostrar mi combate de la semana numero 4 de la liga APM en el formato de Little Cup Eso quiere decir Pokémon en su primera linea evolutiva En este cuarto combate de la liga iba a pelear contra Iron 12 Pero por razones personales tuvo que retirarse de la liga Pero por suerte tuvimos un reemplazo así el mismo día En ese mismo momento es el señorito SoloLoo que vino a reemplazar a Aaron Y claro como el es un excelente jugador de Pokémon competitivo Hizo su equipo en una hora o menos creo El mismo día en el que se unió ya me pidió que combatiéramos para esta semana numero 4 Que por cierto esta es la semana numero 5 La semana pasada fue la 4 así que esta es la batalla de la semana pasada Estaba atrasada Pero si aquí la tienes Por el momento Loo decidió no cambiar ningún Pokémon de su equipo Así que no tuve que reordenar o rebuildear mi equipo Y así es me quedé con mi otra Lola Magnemite, Freelish, Koffing, como se llama LGM y Rowlet Por su lado Loo tiene a Gastly, Voltorb, tiene a Beldum, a Anorite, a Ruflet y a Morlul Voy a bajarle el volumen Ok Y traigo a Magnemite Igual con Sturdy Berry Juice Tengo a Freelish Igual con Scarf Escaldear Pero lo tengo con Bomba Lodo Por si quiere cambiar Por si traigo a Freelish en turno limpio Y quiere Y Loo espera un movimiento tipo agua Y cambia a Morlul Para aguantar el ataque tipo agua Ya yo lo sorprendo con Bomba Lodo Y me lo quito de encima de ese Morlul Tengo a Koffing con Pudas Tóxicas Ya que ninguno de su equipo Es tipo Veneno para quitarme las Pudas Tóxicas Claro que esta Gastly Pero Gastly tiene la habilidad Levitación Así que no puede quitar las Pudas Tóxicas del campo Y creo que Anorith Tiene acceso a Giro Rápido Pero si sale Anorith A recibir las Pudas Tóxicas A quitárselas Al menos habré envenenado a Anorith Tengo a LG LGM muy especial Lo tengo muy defensivo Y lo tengo con un set especial Con Cosmic Power Que lo que hace es Aumentar ambas defensas Por un nivel Así puedo aumentarme las defensas Estalear un poco Tengo recuperación Tengo el Berry Joyce Tengo el Berry Joyce también Y tengo Psychico Para todo su equipo Y para Veldon Tengo Bola Sombra Tengo Rowlet Con Defog Con Despejar Lo tengo con OVNIUS Wind Que es un movimiento Que es un movimiento De tipo Fantasma Para golpear a Gastly Y que tiene Cierta probabilidad De aumentar Todos Nuestros Estados Estadísticas Por un nivel Y el Miao de Alola De siempre Con Life Orb Y con 4 ataques Con sorpresa Con pulso De agua Con Tunnel Bolt Y creo que pulso Oscuro También Pero bueno Para empezar Yo creo que Va a meter primero A Anorith Para aprovechar Y meter las rocas Que Que en mi equipo Nomás tengo Rowlet Con Despejar Para Quitármelo Así que Tan solo Para sacar a Rowlet Para quitarme Las rocas Con Despejar Y estaría perdiendo 25% de vida Así que es por eso Que yo decidí Empezar con Freelish Ahí está Freelish Pero Me doy cuenta Que empieza con Voltorb Y no me voy a quedar Pero Me descubro Que es un Voltorb Con doble Con Light Screen Y El otro El Reflect Así que No creí que fuese a cambiar Así que hice Tóxico Y luego Hice Omnus Wind Para Gasly Pero sé que me iba a matar El siguiente turno Así que cambié a Coffin Y no creí que fuera a traer Psíquico Así que decidí Que me matara Coffin Cambié a Freelish Creí que iba a cambiar Y así que por eso Hice Bomba Lodo Pero no Hizo Destiny Bomb Lo que hace Es que si yo Lo Yo lo Yo mato a su Gastly El Pokémon Que mata a Gastly También cae Para Así que Saco a Magnemite Y Fue un desperdicio Volví a cambiar A Raulet Y dejo también Que me lo mate Pero cuando tiene Life War También Pierde vida Al mismo tiempo Cambié a Meow En caso de que Quisiera Quisiera hacernos Bolas La sombra Aquí No sabía Que con Meow Iba a ser Más rápido Así que también Gasly Con Ese ataque Que les dije También se llevó A Meow De Alola Aquí estamos El gem Con Morlur Morlur me durmió Pero no importa Porque tengo Embo Tiene ambas defensas Y tengo El guerrillo Así que justo Ahorita Se me activó La mala noticia Es que con Fuerza Lunar Me bajó Ya el ataque especial Por Por 2 Así que aquí Nada más En estos turnos Estoy nada más Tratando de aguantar Y aumentar Las defensas Para ver Que tanto daño Puedo hacer Con Chiquico Y con Bolasombra Pero debido A que Ya me bajó El ataque especial A la mitad No voy a estar Haciendo mucho Con cualquiera De los dos ataques Así que En lo que Estaba averiguando Y pensando En que hacer Para No morir Me estaba recuperando Con recuperación Y aumentando Mis defensas Igual con Codal cósmico Porque en este Punto del combate Yo solo tenía La mitad de mi equipo Y a él Todavía le quedaban 5 de sus 6 Pokémon Así que No sé Si el gem Se lleva Los temas En sus defensas Iba a tener Un mal rato Trotando De Debilitarme A mi alguien Pero del mismo modo Yo ya tenía El ataque especial Bajado A disminuido A la mitad Así que tampoco Iba a poder Hacer tanto daño De regreso Pero en este momento Pero en este momento El bien Era mi único Pokémon Al que podría Pues sostenerme Para no perder Así del tirón ¿Saben? Para no hacer un combate De que les gusta 15 turnos A mi me gusta Hacer los combates Muy largos Así que Bueno Que el bien Recupera Se voltea sus defensas Y saca A su Morlur Para seguir Defendiendo Para seguir Durmiéndome Yo sigo Aguantando los ataques De todos sus Pokémon Aquí tiene su Ruffet Que ya falló Dos pájaros usados De hecho Si no Me hubiera matado En la piel Estaba dormido Cambio A Morlur Igual para dormirme Y como pueden ver El psíquico La masa hace 19% Buena sombra La masa hace 9% Así que Me iba a quedar Afuera Sin PP Muy pronto No estuvo Mués iba a morir Pero llegó Un turno clave Que es este Donde uso Explosión Con su Voltor Así que Si ya no tengo A Voltor Contrante Soy libre De sacar A Freelich Cuando quiera Entre comillas Así que En este turno Deje que me durmiera Para que no me durmiera Magnemite Me hizo Giradrinado Fue un crítico Pero puedo presionarlo Con Flash Cannon Así es Cambio a Bilton Pero tengo Poder oculto De tipo tierra Y aquí es donde El combate Gira A mi favor Y aquí que saca Rufflet Sé que va a tener Un movimiento Tipo lucha Por eso Cambie a Freelich Y aquí es lo que Les decía El cambio A su honguito A Mordor Con Sludge Bomb Así que Con Bomba Lodo Así que Cambie a alguien Para dejar Que me lo matara Volví a cambiar A Freelich Porque sé que era Scarf Y con un pájaro Asado Iba a caer Así que Solo era Cuestión de tiempo Para tumbar a su Anoric Me hizo un ojo No fue Super efectivo Obviamente Y no fue crítico Creí que a lo mejor Iba a tener Terremoto O golpe Lodo Creo que Así se llama Mood Slap Así que Bueno Creo que no lo tenía O poder oculto Tipo Tierra Lucha Fuego Pero bueno Uso Knockoff No me debilitó Por completo A mi Magnemite Y pues Con Flash Cannon Le debilité A su Anoric En ese momento Tenía miedo De que a lo mejor El Anoric Tuviera el mineral Evolutivo O tuviera Algún tipo De De Puntos De Eps En HP O en defensa especial Que lo hiciera Resistir El ataque De mi Magnemite Pero bueno Era mi único Única oportunidad Para ganar el combate También Cuando debilité El Poltor Y salió Su Rufflet Y yo tenía Magnemite Tenía LGM Y tenía Freelish Y tenía Magnemite Ah ya lo dije Magnemite Freelish Y LGM Tenía esos tres Obviamente Sabía que me iba a atacar Con Superpower Así que Cambié a Freelish Y él A quien cambió No tenía Pájaro Osado Y yo tenía Freelish Si Bueno En ese momento Estaba pensando En quien sacrificar A lo mejor Podía sacrificar Estaba pensando En sacrificar A Magnemite Y a LGM Y ya con Freelish Podía hacer Surf En Contra Anorith Pero que tal Si Anorith Como dije A lo mejor Era mineral Evolutivo O tenía O era bulky Y defensivo Especial Iba a poder Resistir El ataque De Surf O a lo mejor Iba a tener La banda Focus Iba a resistir El ataque Y con Gigadrinado Tal vez No sé si Tenga Gigadrinado Pero con el Knockoff Hubiera Mera debilitado Por completo Freelish Ya que tenía El Choice Scarf Así que Tomé Ese futuro Posible En cuenta Y decidí Que lo mejor Era Magnemite Contra Anorith Ya que Ya no tenía Objeto En Magnemite Y A lo mejor Era más rápido No fui más rápido Pero Me atacó Con Knockoff Así que Bueno Esta semana 4 Agregamos Otra victoria A nuestro Record de victorias Tenemos Vamos 4 victorias 0 derrotas Creo que Con un Diferencial De 6 Positivo Vamos Bastante Bien Esta Es una Liga Creo que La puse De 9 Semanas Así que Vamos a Empezar Ya la Segunda Mitad Esta Semana 5 Que Voy Contra Sam Wilson Que Es El Que Es Otro Entrenador Que También Va Invicto Tiene 3 Victorias Y 0 Derrotas Todavía No ha Tenido Su Combate De La Cuarta Semana Pero El Punto Es Que Ambos Vamos Invictos Y Nos Vamos A Enfrentar En Esta Semana Así Que Vamos A Ver Quien Continúa Invicto Y Quien Pasa A Segundo Lugar Así Que No se Pierdan Ese Combate Que 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 No Va Para El Domingo El Primer Domingo De Noviembre A Lo mejor Para En Una Semana De Hoy No Hoy Es 30 De Octubre Pues La Siguiente Semana La Primera Semana De Noviembre Si No Es El Primer Domingo De Noviembre Va A Ser En Esa Semana Y Bueno Espero Que Les Haya Gusto Este Combate Pueden Dejar Un Comentario Que Les Pareció El Combate Que Les Pareció El Video De Suscribanse Se Pueden Suscribir Para Que No Se Pierdan Más Combates De La Liga Y A Ver Si Seguimos Con Nuestro Record De Puras Victorias Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós